¡Suscríbete al canal! Es que de los fans no nos debe quedar mucho, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos ni por la mitad, pero cerca. Si hay tres grandes bosses más un boss final. Además vi que la duración del juego son esos cinco o seis horitas. Igual no nos queda mucho, pero lo estoy disfrutando bastante, ¿eh? No sé. De verdad, sigo sin entender por qué las valoraciones están negativas. Creo que es un juego que hace... A ver, hace ciertas cosas bien. Muchas intenta imitarlas de la saga Souls y las imita medias. O, claro, que incluso... O incluso mal. A lo que estamos acostumbrados. Pero, no sé. Se deja jugar. Es divertido. Tiene una progresión bastante marcada. Los escenarios están llenos de vida. Bueno, llenos de vida. Los escenarios están muy bonitos. Los puzzles. Es cierto que los combates no son para nada frenéticos ni viscerales. Y los combates contra los jefes se limitan a dodgear y pegar. Sin... 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 Sin fases. Ni mucho reto, pero... No sé, tío. Creo que es un buen juego. Me sabe mal, la verdad. Me sabe mal que esté tan mal valorado. Porque eso... Al tener un juego tan mal valorado... Digamos que limita mucho las... La posibilidad... De una continuación. ¿Sabes? Porque si ahora acabamos el juego... Vámonos. Si ahora acabo el juego... Y me encantaría una segunda parte... Es muy probable que no ocurra. ¿Vale? O sea, es muy probable que una continuación no vaya a suceder. Básicamente porque la primera ha tenido críticas, valoraciones, ventas... Muy negativas. Pero eso pasa en todos los videojuegos, ¿eh? Y además al ser un triple A... Porque recordemos que no es un indie. Este juego es un triple A. Entonces, al ser un triple A... Pues tema de acciones en la empresa... Inversores... La distribuidora... Mmm... Ah, mira, me piden aquí las flautas. ¿Esto qué era? Ah, la llave del... Dale, dale, dale. Me quedo con la duda de que hubiese pasado... Si le hubiese contestado bien al acertijo... Al... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo... No me da tiempo a esquivar los dos ataques, ¿eh? No da tiempo a dodgear dos veces. Bueno, pero importa. Spameas aquí el golpe. No se complica mucho el asunto, ¿eh? ¿Va a la izquierda o a la derecha? Primero por la derecha, que es lo que está como más cerca. Bueno, esto va a ser una constante. Pelear contra dos todo el rato. Vea, a tu casa, Jackie-chan. Es muy pesado. ¿Hay algo por ahí? Está muy bonito este escenario, ¿eh? Lo único que le falta vida a esos árboles, ¿verdad? O sea, están fijos. Son imágenes fijas. Podrían haber... Podrían haber animado las... Las ramas. Habría quedado súper bonito, tío. Eso es un templo. Habría quedado increíble de haber animado las... Las hojas. La verdad. Vale, eso tiene pinta de... De que es por aquí. Voy a volver atrás. Por el camino que no hicimos. Puede que consigamos algún objeto o algo. ¡Vámonos! He hecho también en falta tener cierto equipamiento. Fíjate... Fijaos dónde vamos. O sea, por donde vamos en la partida y no he conseguido una espada diferente. Y tampoco hay armaduras. Yo creo que eso está mal. No hay magias. Tiene simplemente la habilidad especial esta que la cargas. O sea, tiene ciertas carencias que en una continuación seguramente lo pulirían. Pero claro, si no hay continuación... Este enemigo es un reciclado. Estos enemigos son un reciclado. De los... De las serpientes de hueso. Que había en el nivel anterior. A ver. Día 1. Otro viaje con Ford y el equipo a través del Atat hoy. Nos encontramos en una aldea ingeniosamente construida en las copas de los árboles. Árboles del tamaño de secnoyas. ¿Secnoyas? Hay formas de vida nativas presentes y conscientes de nuestras llegadas, pero distantes. Parecen inteligentes. Y su aspecto evoca la imagen del fauno mítico del folclore y los cuentos de hadas. Es fácil quedar encantado con los alrededores, pero Ford no sigue bien de cerca. Aún no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Día 2. El equipo logró llegar al nivel del suelo esta mañana. Mientras recorríamos una cresta con vista al Cicurat, un grupo de nativos se nos acercó y nos rodeó. Sacaron sus armas y nos arrinconaron al final de la cresta. Bajamos de allí y nos metimos en una cueva para estar seguros. Por el momento nos encontramos adentro ilesos, pero están haciendo guardia en la entrada. Ford sugiere que permanezcamos aquí. Que nos turnemos para dormir y así poder vigilar y que tratemos de salir de aquí en la mañana. Mientras algunos de nosotros tenemos miedo, el capitán parece tener todo bajo control. Día 5. Al amanecer, dos guardias irrumpieron en la cueva y se llevaron al capitán Ford. Cuando varios de nosotros intentamos recuperarlo por la fuerza, uno de nuestros hombres murió. Ford insistió en que nos quedemos tranquilos y se lo llevaron. Más tarde, el capitán volvió ileso. Nos contó que lo habían llevado ante la reina. Sus intentos de comunicarse con ella fueron en vano. Ella parecía muy enojada con nuestra presencia. Ford cree que lo mejor es encontrar la manera de irnos lo antes posible. Con nombre menos y guardias en la entrada de la cueva, escapar no parece una opción viable. Vamos a pasar otra noche en la cueva. Día 6. Seguimos atrapados adentro, sin esperanzas de poder salir en lo inmediato. Nos estamos quedando sin agua y sin raciones de alimento y se acerca el fin del día. Ahora hay un enorme fogata en la entrada. No, en la cresta, perdón. Apenas saliendo de la caverna. Hay cientos de nativos reunidos, cantando y haciendo rituales. Parece estar intensificándose. Y Ford dice que no puede ser nada bueno para nosotros. Él cree que no pasaremos de esta noche. Nunca había nuestro capitán tener miedo. No debimos haber venido. ¿Por qué hay algo? El rectángulo... Esto es una tarjeta, ¿no? El rectángulo fino y con bordes puntiagudos parece algo similar a lo que nos contó la abuela alguna vez. Plástico. Mira, pues había que venir primero aquí. Los objetos suelen tener una descripción mucho más profunda cuando los ves en el inventario. Por ejemplo, la tarjeta. ¿Ves? Plástico. Algo acerca de los símbolos que tiene, W16, lo hace familiar y trae a la mente la isla de la piedra del mundo. ¡Eh! Esta es la tarjetita que igual nos hacía falta al principio. ¿Os acordáis? Que había una puerta cerrada y creo que había un lector. Puede ser esta. Puede ser esta. Del capitán Ford y demás. Del capitán Ford y sus hombres. Por cierto, he hecho de menos también falta consumibles. Objetos que puedas tirar y usar. Porque lo único que consigo son fragmentos de estos. Creo que acabaré mejorando la espada, ¿eh? Si no consigo algo bueno en los próximos 15 o 20 minutos, una espada nueva, mejoro esta. Porque me han dado la lanza, pero la lanza no me gusta. ¡Ey! Ese bicharraco. Bueno, espérate. Me pide 8. Voy a dárselo. ¿Y ahora? Me pide 3 de estos. Vale. Lo bueno es que el dodge de este juego cancelará tu animación de ataque. Y eso está muy bien. Para ser mucho más preciso. El daño aumentado de mi espada. Y los puntos de agilidad. Y no soy capaz de one-shotear a eso. Bueno, one-shotearle. Bajar. Vale. Para aquí hay una entrada. La voltereta no la uso para casi nada, ¿eh? O sea, es mejor ir corriendo. En el Dark Souls. Ibas todo el rato, ¿sabes? En voltereta. Pero aquí no compensa. Aquí va muy lento. Vale. ¿Por qué no podía mejorar la espada? Ah, sí que tenía. Para hacerla más 4. Ah, ¿por qué no puedo ir? Pero no sé si hacerla más 4. Es que, de verdad, gastarme los recursos y que luego me dé una espada mejor... Me voy a cabrear, ¿eh? Esa incertidumbre de no saber si conseguir una espada mejor... No me gusta, macho. Me gusta saber que hay armas que puedo conseguir, ¿sabes? Vale. Entonces, si voy al mundo... Quiero probarlo, ¿eh? O sea, ¿puedo ir aquí? ¿Y abrir la puerta? Vamos a probarlo. ¿Las armas se pueden mejorar con Skirras de dragón? Ya lo sé. Ya lo sé, loquete. Ya lo sé. Llegamos sin venir aquí desde el principio del juego, ¿eh? ¿Dónde estaba la puerta? Me acuerdo que habíamos desactivado el sistema de emergencia, ¿os acordáis? Pero aún así no podíamos seguir avanzando. Porque había una puerta chapa. Parece haber un brillo por ahí. No. Me lo han inventado. Tenemos esta entrada, si no me equivoco. Ah, no, por aquí había un cristal, creo. Sí. Mira, había una especie de cristal en el que no podíamos acceder. Porque la puerta estaba cerrada. Voy a probar ahora. Lo que estas instalaciones no sé muy bien qué son. Bueno, no tengo ni idea de qué son. Mira, hay un... Hay un actor. Vámonos. Pues aquí para qué será, tío. ¿Qué? Por ahí está el tipo. Que veíamos tras el cristal. Pero esta zona... ¿Qué? Sangre. No sé qué. Alimento complementario, dice. ¿What? Diagnóstico. Nombre en código, laberinto. Óptima. Signos vitales mínimos. 20 de junio de 1968. A diferencia de los otros sujetos, la conexión del sujeto 3-3-2-3, al ser extradimensional y formalmente conocido como garra, parece haber establecido una especie de bucle de retroalimentación neuronal. Esta retroalimentación se expandió más allá de la mente de 3-323, y de una manera que ninguno de nosotros entiende. Comenzó a influenciar los campos electromagnéticos cercanos, incluidos los equipos de diagnóstico y soporte vital del sujeto. Ayer el doctor Harsgard notó que, mientras que los equipos de 3-3-2-3 están evidentemente consumiendo energía, ya no quedan registradas en la red de la instalación. Garra y 3-3-3-3 se volvieron, a falta de un mejor término, mutuamente sostenibles. Terminación de entidad exitosa. Terminación de entidad... Me lo acabo de cargar. Perdón. Hostia, perdón, ¿eh? No puedo robarle la sangre esa, por si me hace falta. Perdón, ¿eh? No era mi intención. Lo siento, caballero. Ya me marcho. Aquí hay otro. ¡Está muerto también! Cíclope. ¡Ay! El ratón está aquí en medio. Hay un poquito de pereza al leer esto, ¿no? Constante dolor de cabeza, náuseas, no sé cuánto. Hay que monitorar síndromes vitales, bla, bla. Vale. Pero, ¿quién es esta gente? Es que hay otro, ¿no? Este está vivo. Por muy poco. Por muy poco, crack. Te toca a ti, ¿eh? Muchos rostros. Se atar rápidamente al dispositivo. Se compensó el elevado ritmo cardíaco. Lo poder de un gerión. Esta temible entidad, denomero de un gigante con tres cabezas de metroniza griega. Entradas asesoriales. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ahora, perdón. No se le quitará el sujeto de la silla hasta el próximo aviso. Hay que monitorizar signos vitales. Este no se muere, ¿no? Este sigue. Perdone, no quería molestar. Seguid con lo vuestro. Igual es simplemente lore. Esto de aquí. ¿Tú qué haces aquí, loco? Es fuerte este, ¿eh? Este es fuerte. Este tirará bastante fuerte. Casi me lo explica. Esto no tengo nada que interactuar. Este es el espejo. Aquí tenemos una entrada. ¿Esto es un espejo de teleport? ¡Mira los símbolos arriba! ¿Habéis visto los símbolos? ¿Será que puedo ponerlos en la piedra del... En la del mundo este? Ah, me trae directamente aquí. ¿Y para qué quiero viajar yo entre esas dos zonas? Hostia, ¿cuáles eran? No me digas que tengo que ir a buscar otra vez los símbolos. Bueno, yo creo que si pongo los símbolos me llevará ahí, ¿no? No hace falta que vuelva a coger los símbolos y ponerlos en este espejo. Me llevará ahí. Vale, vamos a seguir, ¿no? ¿Era este templo? ¿O era este? Hostia, ¿cuál era, gente? Creo que era este, ¿no? ¿La selección del mundo o XD? No sé cuál es cuál. No, este no era. Ah, sí, este sí era. Este sí era. ¡Joder! ¿Sois amistosos? ¿Podemos hablar? No tiene pinta, ¿no? Bueno, mientras solo vengáis vosotros, os lo explico rápido. ¡Qué bueno es el escudo, eh! La magia blanca, esta. ¡Toma fuego! Ya está. Bastante easy. ¿Y tú? Te toca a ti, ¿no? Ahí va, la viuda roja. Le he cancelado la animación, tú. Espérate que le ha puesto un lock. Hola, ¿tienes el modo yard? Y ahora. Ops, veo ya mal ahí. ¡Veo, ya mal ahí! ¡Veo! ¡Veo, ya mal! A ver, te voy a decir algo al respecto. Logro es bloqueado, su alteza real. Ciertamente un objeto para usarse en ceremonias y rituales. Las largas líneas, las largas líneas del bastón llevan tu mirada a las enormes gemas de un anaranjado intenso que definen la pieza culminante. He de decir... Algo sobre... Sobre los combates de los jefes. Y es que me resultan tremendamente excepcionantes. O sea... No sé, no tiene ningún tipo de complicación, ¿sabes? Dos jefes pegas, dos jefes pegas, dos jefes pegas. No tienen fases. Puedes hacerles stun lock a los enemigos. A los bosses. Cosa que no entiendo por qué, porque son bosses. Y los combates son muy sencillos. Prácticamente no tienen ningún reto. ¿Veo? Bueno, domino el dos jefes. Increíble. La viuda negra. Bueno, explicadísimo. Estoy escuchando una piedra. Y no sé si es la piedra de arriba. Supongo que sí, ¿no? No quiero morir, no quiero morir. Espérate. ¡Colega! Por favor, déjame curarme. Por favor, vuelve a tu sitio. Uf. ¿Hola? O sea, le hago stun lock al boss, pero a ti no. Le hago stun lock al boss. O sea, que al boss le pegas constantemente y no le dejas hacer nada. Y este no. Bueno, sube dos niveles. Un arcano, defensa de carma, sube el arcano. Full daño, tío. Bueno, también la progresión de estadística es un poco simplona, ¿no? Va full daño, un poquito de vida. Un poquito más. Pero bueno, parece que estoy criticando el juego a muerte. Simplemente estoy remarcando lo que me parece que el juego debería mejorar, ¿vale? Los aspectos en los que el juego creo que debería mejorar los destaco por encima de los demás. ¿Hay una gema azul ahí? ¿Esa gema? ¿Esto cómo se levanta? ¿Lol? ¿Así es fácil? Vale, nada. Vale, ven tú primero, anda. Uh, ¿y este tapiz? Buen combate. ¿Se puede bajar? No, si me tiro me muero. ¿Por aquí? Igual. No puedo ir. ¿Qué es ese ruido? ¡Hostias! ¿Qué te crees? ¿Es un Sith, loco? Tirando esos rayos. Otra cosa que cambiaría del juego, en una futura entrega, si la hay, que ojalá la haya, es la forma en la que recuperas la vida. Uh, mira, me da sustancias de estos. ¿Vale? Eh, que tengas que utilizar, que tengas que morirte para recuperar tus curaciones. ¿Vale? Pero bueno. Ahí no sé qué pensáis vosotros, eh. Cetro de la reina, corazón de inerte. Eso no me acaba de gustar del todo, eh. Que entiendo, que es por la progresión de las habilidades cuando te envejeces y tal, pero... Me gustaría que pudieras recuperar tus corazones de pie, de dragón, cuando tocas una piedra. Un rollo hoguera del Soul, ¿sabes? Eres muy pesados, chicos. Joder, con estos tíos, ¿no? Joder, como reparten estos cabrones. Estoy jodido. Eh, un libro. Nice. Lore. Logra es bloqueado, muy leído. Largo tiempo navegamos por el Vilk Marsha, el extenso mar negro. Ningún pan pudo abandonar el gran barco durante este viaje. Ninguna isla para explorar, nada de agua fresca para extraer. Años de travesía, años en el barco, y el único pan que se atrevió a salir, lo hizo muerto. Fue el decreto del capitán, solo para aquellos cuyas mentes perdieron fuerza y se quebraron en el encierro. Todo pan que mataba a otro, o cuya indiferencia permitía que otro pan muriera, era expulsado. La expulsión significaba muerte. El gran candado... Sí, ¿no? Para salir del barco. Por allí entramos y solo por allí podíamos escapar. Los pan que murieron pasaron por el candado. Y a nuestros hermanos que cometieron graves crímenes, nuestro capitán los obligó a pasar por el candado. Fueron lanzados a las oscuras aguas del mar y sabíamos... Todos los pan los sabían que nunca los volveríamos a ver. Pero vamos a ver... ¿Escaparon al final de aquí, de la isla? Los que estaban atrapados en la cueva. ¿Esas son las fases lunares? Sí. Parecen las fases lunares, ¿no? Yo no me sé las fases lunares. Me imagino que tendrás que ir de una a otra. Ah, vale. De aquí a la siguiente, ¿qué es esa? De aquí... Vale, a esta. De aquí a esta. De aquí a esta. Y de aquí a esta. Vale. No ha sido muy difícil, la verdad. ¿Y esta dónde empieza? Esa es una luna de sangre. ¿En cuál empecé allí? Ah, venga, vale. ¿Empieza en esta? No. ¿Dónde empieza el ciclo aquí? A ver. Esto lo he entendido, ¿vale? Este puzzle lo he entendido. Pero ¿dónde empieza el ciclo? Vale, se acabó en esta. Empezará. Tiene que empezar en esa, ¿no? Porque en esta, ¿no? Ah, sí, empiezas en esta. Entonces tiene que ser aquella. Y de aquí será esta, supongo. Aquí tendrá que ser esa. O esa. Esta. Y esta entiendo... ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? No, vale. Más o menos, ¿eh? Qué afortunados somos de tener el privilegio de adorar al único entre todos. Las caras de los mortales mienten. Tan solo un conjunto de rasgos. Un rostro para expresar todas las emociones e intenciones. El engaño yace en sus raíces. No así el único entre todos. Él posee muchos rostros y su honestidad no se cuestiona por su propia naturaleza. Ira, tristeza, alegría. Todos expuestos. A través de la conexión entre el corazón, el alma y el mundo exterior. El único entre todos sigue un camino entre el Ljorsh y el Mirj. Que el pan común solo puede imaginar. Nuestra tarea no es la de adivinar el significado de las palabras del único entre todos. Ya que son palabras simples que todos los pan pueden entender. Nos ha puesto en su incuestionable camino. Alabado sea él. ¿Esto es una puerta? Escuché una piedra, eh. Ah, mira, al principio. Atajo. Avemus, atajo. Uh, ya te dan viales. Ya te dan full viales, eh. O sea, aceites. Tengo cuatro. Y eso me pide cinco, ¿no? Ya verás que me va a dar una espada mejor y me voy a cagar en todo lo que se mueve. Por favor, arañar, ¿no? Me da mucho asco. Escucho movimiento, eh. Ahí abajo, supongo. Joder, macho. Vale, es un combate extraño. Es complicado. Por cierto, sigue habiendo una puerta al principio, en el nivel anterior, el del cíclope, que no pude abrir nunca. ¿Me habrías dejado algún camino secreto o algo? En ese mapa. Vale, por Dios. Vaya por deu. ¿Cuánto tengo de experiencia? Vale, me queda poco para subir de nivel. Puedo aguantar, ¿no? Cabrones. Siempre es en eso, ¿sabes? Atacan una vez y luego abren las armas y te vuelven a dar, cabrones. Que no se rompa el piso. Anda, estoy harto de que se rompa el piso. Esto parece un puzzle. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oh, ma! Perdón, eh. Aquí se va a romper el piso, ¿no? ¿No? Ah, mire. ¡Eh! ¿Hay que acercarse para que brille la puerta? Vale, ¿esto qué ha hecho? ¿Me podría tirar una Geal? O esperar a subir de nivel, ¿eh? Me voy a correr. Aunque pude haber utilizado esto. Pude haber utilizado esto. Ah, bueno, mira, no subí de nivel. ¿Cuánto me he quedado? Me quedaba nada, tú. A 49. Si me tiro ahí me muero, ¿no? Digo yo que no puedes nadar en este juego. Vale, ahora sí. ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Perdón? Vale, eso no me lo esperaba. O sea, y no esperaba tampoco que me guanchoteara. ¿Qué sentido tiene que te guanchotee de un zarpaso? Cuando los otros te pegan con lanzas y rayos y masas y el boss y todo. Que sin sentido. Vale, ese sin sentido no me acaba de gustar nada. De verdad, ¿eh? Ese sin sentido no me ha gustado. Y encima tampoco he entendido que era la estatua, ¿sabes? Como apareció ahí también. Eso no me ha gustado nada. Tontos. ¡Dios! ¡Qué murfeada, coño! ¡Ay! No quería darle a esto. Me ha spameado la A por si había algún objeto ahí. ¿Estoy envejeciendo? No, no. No, sigue igual. ¡31! Atributo que se abuelca a los 30 años. Bueno. Ah, nivel 31, edad 25. Vale. Y dicen, ¿cuándo he muerto yo tantas veces para 31? El tío está arriba, ¿sabes? En esta pasarela de aquí. Dicen, ¿dónde cae? ¿Cae de ahí? El cabrón. Lo bueno es que en este juego se sube súper fácil de nivel. ¿De dónde sale la estatua esa? La estatua esa que me guanchoteó, ¿de dónde salió, tío? Estaba aquí en medio. ¿Será esta? ¡Qué hija de puta! ¡Qué miedo! ¡Ah, vale! Tiene pinta de que eso se cae para abajo, ¿eh? Pero, ¿cuál es el condicionante para que se mueva? ¡Qué hija de puta! ¡Qué miedo! Solo se mueve cuando no le enfoco, ¿eh? ¿Ves? ¿La escucháis? ¡Hostia, qué miedo! Eso me gusta. Eso me gusta. Me da bastante miedo, ¿eh? Su putísima madre. Da miedo. Me recuerda a una película que se llama It Follows. ¿La habéis visto? Me recuerda a esa película. Esa película me dio un miedo atroz. Anda, mira, lo atajo. Me recuerda muchísimo a esa película, tío. Os la recomiendo. Si os gusta el cine de terror, os recomiendo esa película. It Follows. Me dio un miedo atroz. Me recuerda mucho a esta estatua, eso. ¡Qué pasada! O sea, es imposible verla moverse. Es absolutamente imposible verla moverse. Pero, ¿me va a perseguir el resto del nivel? Espero que no, ¿eh? Vale. Muy complicado de ver, ¿no es, no? La alterna secreta. Ah, pero aquí falta una... Aquí falta una palanca. ¡Eh! ¿Tú dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido, cabrón? De aquí abajo, ¿no? Ese tío de dónde ha salido, loco. Vale, pues falta la palanca. ¿Dónde consigo la palanca? Joder, va a estar por aquí el tío este. Mierda. ¡Qué miedo me da, tío! ¡Socorro! Pero, ¿dónde está la palanca? ¿Tengo que hacer que el hacha golpee la estatua? ¿De alguna forma? ¿Pero cómo hago eso? Estoy pensando. Estos son jodidos, ¿eh? Te bloquean un ataque siempre. ¿Cómo? Coge, coge. Voy de morfing, coño. Tenemos esto. Que no sé qué necesito aquí. ¿Vale? O sea... Aquí no sé qué necesito. Venga, venga. Quítame toda la vida de un combo. Bastante ok, la verdad. A ver, lo único que se me ocurre es que puede ser eso. O sea, que tengo que hacer que la estatua esa... Pero claro, ¿cómo abro la puerta con la estatua esa al lado? Cuando intente abrirlo me voy a pegar y me voy a matar. Toda la agilidad me suena la polla. Estos son muy fáciles. Ahí va. Por hablar. Meto ya unas hostias. No sé por qué estoy repitiendo esta zona, pero bueno. Vale, un matraz de estos. Tengo ya para... Mejorar a tope el arma, ¿eh? Si no me equivoco. A ver. Más cinco. Poder máximo. Ya no se puede mejorar más. Vale. Ah, es verdad. Ah, toca hacer esto todo otra vez. Por haber ido por aquí, ¿no? Bueno, espérate. Voy a recorrerme todo otra vez. Buen puzzle. Aquí era para allá. Aquí para acá. Aquí para acá. Aquí para allá. Y vuelvo a la piedra. Estoy un poco... Perdidete, ¿eh? Con respecto a lo que tengo que hacer. Voy para abajo otra vez. A ver si encuentro... La respuesta de cómo resolver esto. Porque no... No sé. Es un stoppitch. ¿Qué hace ese ruido? ¿Hay algún bicho que hace ese ruido? Tiene que ser algo con la estatua esa, tío. Esta puerta no se abre. Tiene que ser algo con la estatua. 100%. O sea, tiene que ser algo con la estatua. ¡No! O esto. O eso. Igual tengo que saltar ahí. Y cogerlo. Rodar y cogerlo. Rápido. Porque no lo estoy haciendo. Espérate. ¿Podré coger la palanca de esta? No estaría mal, ¿no? Cogela, cógela. Igual es con la trampilla. Igual tengo que meter un... Así, ¿sabes? Un roll. Por ahí viene. Buen combate. Porque no hay nada más, ¿no? No hay por aquí nada que yo pueda coger. Mira hasta dónde está. Hija de puta. Qué miedo da, tío. Espérate. Ah, ¿what? ¿Esto por qué no funciona ahora? ¿Esto por qué no funciona ahora? Que venga, que venga. No, pero creo que es imposible, ¿no? Ponerla ahí para que el hacha la golpee. O sea, el hacha no... Creo que no va a estar nunca en el punto adecuado. Bueno, ni idea. ¿Qué hay que hacer con esta estatua? ¿Qué hay que hacer con esta estatua, tío? Escucha, ¿por qué no funciona ahora el ascensor? La verdad que no tengo ni idea. ¿Por qué yo cómo subo ahora? Una vez caes, ¿cómo subes si no funciona el ascensor? Aquí nada. ¿Ves? Aquí cae la rampa, pero si no funciona el ascensor, ¿cómo subo, tío? En fin, ya buscaré cómo se hace. Estoy bastante perdido, ¿eh? Estoy bastante perdidete. Chicos, espero que os haya gustado el episodio. Voy a dejarla aquí hecha polvo. ¿Cuánto es lo que ha subido nivel? Bah, matar un par de bichos si subo nivel, seguro. ¿Está viniendo el que te cuento? ¿Está viniendo el que te cuento? ¡Qué miedo da el hijo de puta! ¡Qué miedo da! Nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.